Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros este carrito de la marca Bugaboo Es el modelo Camaleón 3 Como veis es una combinación de negro y rojo Este carrito incluye dos saquitos Y una silla de paseo de la marca McLaren Los dos saquitos como veis son de la marca Tuk Tuk Uno es rojo, el de arriba es para la sillita Y el que está debajo, que es a rayas, es para el capazo Incluye plástico de lluvia Y la silla de paseo pues lleva el asa para poderse transportar Y el plástico de lluvia también Me acerco y os lo enseño mejor De izquierda a derecha el manillar no tiene ni una señalita Está perfecto El freno de mano fijaros en la etiqueta Como el primer día El cubre capazo fijaros que pone Camaleón 3 El chasis ni una rayita Las ruedas son duras No son de hinchar Nuevas Tanto las traseras como las delanteras Fijaros ahí en el detalle del plastiquito Todo blanco Muy nuevo Lo único que tiene más feo Digamos que se puede cambiar Es la capota que al ser rojo El sol pues se ha comido Lo que es a las juntas Es lo único El resto, la estructura de la silla Fijaros en las etiquetas Que del roce podrían estar usadas Pues están perfectas Negro, negro El negro a veces se me va Pero quiero que veáis que está perfecto Nada rozado ni sucio Como os decía Este sería el saquito Para la sillita Y este el saquito Para el capazo El plástico de lluvia del carro El plástico de lluvia de la sillita McLaren Y aquí la sillita Que luego os la enseñaré como está El manillar y las ruedas Están bien Vale Vale chicos Pues ahora me centro en el capazo Como os he dicho El manillar perfecto El chasis ni una rayita Las ruedas Lo más feo como os he dicho Es la capota Bueno pues reclino la capota Y vemos que incluye el colchón La barra delantera Por arriba se ve perfecta Pero sí que tengo que decir Que por aquí debajo Si os dais cuenta Está un poquito mordida La barra es giratoria La voy a sacar Y le voy a dar la vuelta Fijaros en lo que os decía Del manillar Es un pelín por aquí Pero por arriba se ve perfecto Y como sabéis Pues bueno Venden fundas O también os lo podéis hacer vosotros Con un poquito de velcro Se hace la fundita He colocado el saquito Como os decía De la marca Tuk Tuk Este es para el capazo Aquí lo he puesto En forma así de capuchita Pero si lo abrimos Quedaría así Quitamos la estructura Del capazo Dejamos el aro Sin nada Fijaros que la espuma Está perfecta Algunos carros Vienen con alguna grieta Este nada La parte de arriba Es de otro tipo de material Más finito Y una rayita Y ahora colocaría La estructura De la silla de loneta Pues aquí ya estaría colocado La sillita Bubabub Amareón 3 Negro perfecto Reluciente Y le pongo la capota Aquí he colocado ya El saquito Para la sillita De la casa Tuk Tuk Modelo Koala Con abertura frontal Rojo A cepitos blancos Plástico de lluvia Colocado El original de la casa Con la ventanita frontal Fijaros aquí también Para que veáis Que es el original Vale A finalizar Pues aquí tenemos La sillita de paseo De la marca McLaren Quiero que veáis Que los Los manguitos Están perfectos Nada descolorido Para bueno Pues se regala Entonces aquí tenéis El plástico de lluvia Totalmente prensado Que nunca se ha usado Y el aso Para transportarlo Es de regalo Pues ya está todo chicos Espero que os guste